J.C., yo pudiera ser libre como los ríos J.C., yo pudiera transmitir todo lo que siento J.C. y decirle a todo el mundo que te quiero J.C. y decirle a todo el mundo que te quiero J.C. y decirle a todo el mundo que te quiero J.C. y decirle a todo el mundo que te quiero J.C. y decirle a todo el mundo que te quiero